Estamos muy pendientes por el estado de salud de María Teresa Campos, por las últimas informaciones que hemos conocido esta misma tarde. Natalia, última hora, estás en la casa de María Teresa Campos. Cuéntanos. Pues sí, Ana, aquí estamos muy pendientes de la evolución de María Teresa Campos. En este momento, la famosa presentadora se encontraría aquí, en casa de su hija Terelu, guardando reposo. Todo comenzaba por una caída que sufrió la presentadora la pasada noche vieja. Como seguía quejándose de tener molestias, sus hijas la han llevado hoy al hospital, donde ha sido sometida a un chequeo rutinario. En este chequeo, a la famosa presentadora le han diagnosticado anemia, algo que no ha sorprendido en absoluto a sus dos hijas, ya que aseguran que su madre come muy poquito y, por tanto, han tenido que reajustarle su medicación. Aún así, desde el hospital han considerado que la mejor decisión era que se fuera a casa para que guardara reposo y, sobre todo, estuviera más tranquila. Aún así, para sus dos hijas, esta decisión les ha sorprendido muchísimo, ya que para ambas lo que ha vivido hoy ha sido un enorme susto y, de hecho, ninguna descartaba que su madre se hubiera tenido que quedar ingresada en el hospital.